panita estoy aquí en un sunburst y chequen lo que hay de hot wheels prácticamente nada están a 45 pesos y están aquí los de nex este es que es como un parani más o menos creo que no dice bien aquí están los sets de bugatti en 389 pero lo que me llamó mucho la atención es esto de acá chequen se vean esta hermosura de motor max en 359 pesos de 007 vean qué bien detalladito está está chulísima poco no 359 creo que vale mucho la pena y axanos de ferrari y red bull pero ese me encantó a lo mejor me lo llevo vámonos